Todos los temas acordes al día de hoy, bien de bien. Bueno, bienvenido Germán, Bernardo. ¿Todo bien? Un placer. ¿Todo bien? Pero recontra, llegué, les estaba diciendo recién ahora que llegué y había un olorcito divino acá. Fue Diego a conviarme con garrapiñada y dijo, quiero venir. Yo ya quería venir todos los días, pero ahora tengo más ganas. ¿Te traes recuerdos de garrapiñada? ¿Estás que para garrapiñada? Bien. Sí, sí. Mi abuelo hacía garrapiñada cuando éramos chicos. Mi abuelo Juber hacía garrapiñada siempre cuando hacía frío. ¿Y le quedaba tan bien como la de Brocal? Era muy parecida. Ah, muy bien. Me hizo un efecto ratatouille así de volver a la infancia con un bocado. Germán, sos muy de tocar temas o ir a lo que nos ha pasado, o en la infancia o en la actualidad, pero sos muy de buscar esos temas para después presentarlo en un espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que a mí me gusta hacer humor que pueda llegarle a cualquier persona. Tenga la edad que tenga, venga de donde venga. Incluso ahora con el espectáculo nuevo también. Es como apuntar a que la gente se vea reflejada en lo que estoy contando. Tanto si lo vivió como si no. Claro. El año pasado con el tema de los viajes había gente que no había viajado nunca y que o le llamaba la atención o conocía a alguien que había viajado. O me pasa gente que no había viajado nunca y ahora viaja en avión y me manda mensajes como diciendo, estuve presente todo el viaje, todo lo que dijiste era como escucharte ahí hablando y bueno, es muy reconfortante. Y ahora tenés mucho trabajo. Mucho trabajo. Es la próxima hora. Estoy muy contento además porque es la primera vez que hay un espectáculo que surge 100% de cero. Los otros venían de fragmentos probados en los boliches, de llevarlo al circuito de los bares de comedia. Y mucho trabajo está creado de cero para el teatro, para hacer comedia en el teatro. Y me tiene contento. Porque además hay un dato al que llegué cuando decidimos con Ernesto Muniz el tema del Unipersonal. Yo intento que partan de cosas que me hayan pasado en la vida realmente. Yo viajé mucho desde que tengo cuatro años y por eso Pasajero en Tránsito vio la luz. Y he trabajado en muchas cosas. Entonces se lo comenté a Muniz y me dice, bueno, hagamos una lista de todas las cosas por las que cobraste trabajando. Y son 30 trabajos distintos. Que quedé como, yo tengo 38 años, fue como... Un montón. Claro, no me imaginaba que era tanta. Y 30 por las que cobré. O sea, sabemos que hemos hecho cosas cuando el laburaje, comunicación y lo que sea, que lo haces porque te gusta o por dar una mano. Por cosas que cobré, 30 trabajos. ¿Y cosas variadas o todas relaciones? Muy dispares, viste. Mi primer laburo, que aparte fue una cosa increíble porque era saliendo de la crisis de 2002. Me llamaron por teléfono a mi casa. Es una historia hermosa por todos lados. Breve, así rápido. Yo me crié en España, que ustedes ya saben, en Málaga. Allá mi maestro de escuela era titiritero, además de maestro de escuela. Y yo fui parte de un taller de teatro de títeres que tenía él. Eso que aprendí en el taller de títeres, que aprendí guión, fue el primer lugar donde aprendí guión, lo traje para acá, para Uruguay. Y en el liceo se me dio por proponer, liceo público, se me dio por proponerle a la directora del liceo hacer un taller de teatro de títeres en el liceo. Que es algo poco común porque los liceos públicos no tienen como actividad extracurricular. Hicimos un taller de teatro de títeres, no sé qué. Y la directora estaba conectada con un club de madres solteras, de madres que estaban solas, de Inau. Dice, mirá, necesitamos hacer una obra de teatro de títeres para enseñar sobre los accidentes domésticos. ¿Vos te animás? Sí, me animo. Fui para ahí. Bueno, todo esto, Vox Crisis 2002. La directora de ese centro diurno de madres solteras de Inau, trabajaba en un club de niños, necesitaban a alguien que fuera a laburar. Y en plena crisis, cuando todo el mundo se estaba yendo a España, a Australia, a Estados Unidos, a buscar laburo, a mí me llaman por teléfono a la casa de mis viejos, levanto el teléfono así, Germán, sí, mirá, soy la directora, no sé cuánto, vos sos el que hizo los títeres, sí. Previsamos un tallerista de... ¿Podés arrancar a laburar el lunes? No mandé currículum a ningún lado, no tuve entrevista de trabajo. Corté el teléfono y el lunes me presenté a trabajar. Y ahí, hay una de las cosas de esto bien dispares, era laburar con un grupo de gurises en taller de títeres y en un montón de cosas, ¿no? En el barrio San Lorenzo, seguramente haya alguien de ahí que esté mirando y se acuerde de esas cosas. Y me decían, cuando los gurises se portan bien, pueden ir a jugar al campito. Soñado. Poner el garranque un lunes, el viernes estaba divino, sol, los gurises se habían portado precioso. Bueno, vamos al campito, muéstrenme dónde es el campito. Arrancamos a caminar y el campito era el cementerio del norte. Entonces, íbamos a jugar a la pelota, tenías que buscar la pelota entre medio de las tumbas, que en un momento vos decís, te quedás ahí como... ¿Cómo llegué? A todos nos debe haber pasado en algún trabajo, de llegar a un momento en el que vos decís, ¿cómo llegué acá? ¿Qué hago acá? ¿Cómo estoy juntando una pelota dentro de una tumba? ¿En qué momento yo estudié comunicación y terminé? Me pasa con ahora, el otro día lo comentaba de que... Yo pienso en el policía que se crió viendo el comisario Rex, queriendo salvar a la gente, hacer justicia y combatir el crimen, y anduvo ahora dos meses por la unión persiguiendo un mono tití por las azoteas. Ese tipo en algún momento se debe haber parado a pensar, ¿qué pasó con mi carrera? ¿En qué momento yo dejé de combatir ladrones para estar presidiendo un mono en las azoteas? Bueno, nos debe haber pasado a todos, a la gente. Germán, también, así como contás este trabajo que te ofrecieron, ¿también fue por curiosidad que buscaste otro trabajo? ¿O por necesidad también, como todos? Por un poco de todo, yo ya lo hemos hablado, yo lo he hablado con ustedes, yo desde niño quiero trabajar en la televisión, era mi sueño laboral de siempre. Pero después empezás, también pasa que cuando te decidís a dedicar al arte, la sociedad, y acá en Uruguay pasa mucho, tiene como un peso de, pero ¿de qué vas a trabajar? Porque de esto no. Entonces empezás a buscarle patas, estudié comunicación, después me metí a laburar en software, estuve nueve años trabajando en la industria del software, en multinacionales de todo tipo, trabajando en inglés, nada que ver. Que ahí me pasó incluso de tener un supervisor indio, que vino a mi casa un día, yo tuve unos problemas de estrés, me pasaba horrible trabajando ahí, y vino a verme a mi casa y me dijo, mi pasión es la ingeniería de software, me dice él. Yo salgo de trabajar y me pongo a buscar en internet qué novedades hay, qué tecnologías nuevas, qué lenguajes de programación. Esa es mi pasión, es lo que a mí me apasiona. Y me puse las manos en el pecho y me dijo, ¿a vos te apasiona el arte? Como diciendo... No es por acá. No es por acá. Claro. Esta es mi pasión y yo lo disfruto. Vos estás deseando salir a trabajar para dedicarte a tu pasión. Entonces a veces por necesidad, a veces por andar buscando, y bueno, la comedia me terminó trayendo a la televisión, que es lo que más disfruto. Hacer reír y trabajar acá. Es lo que más disfrutás la televisión. ¿Y cuánto disfrutaste con la máscara, viendo ahora la tercera temporada? Muchísimo. Muchísimo. Me encanta trabajar en la máscara. Creo, además, que hemos hecho un programa... Soy fan del formato en general. Me he visto el de todos los lugares que se puede ver. Y creo que el de Uruguay y el de España son los dos que logran algo como... De que todo el mundo está jugando a lo mismo. Las familias en la casa están jugando a lo mismo que estamos jugando nosotros acá en el estudio. ¿Y el secreto es, valga la redundancia, guardar bien el secreto? El secreto es guardar bien el secreto. Y jugar. Y jugar. Los investigadores de acá, los cinco investigadores de acá, juegan en serio. De verdad. Claro, no es que es un guión. Están jugando de verdad. Están jugando todo el día. Sofía y el Fata, que son los que juegan durante más tiempo, a mí me mandan mensajes a cualquier hora. El Fata está en un cumpleaños de 15, tocando. Y me manda un mensaje en plan, vi a fulano. Y me anda evitando, no me quiere saludar. Así que para mí que es tan tal máscara. Y eso hace que haya un diferencial. Claro. Porque por más que después... Es un tema además de energía. Claro, y es real. Es real. Yo sé que la gente tiene ahí como un tema de estar siempre como... Una técnica de comprar. No, esto está todo armado. Hay un montón de cosas que es necesario que se armen. A nosotros a veces te dicen, ¿no? En tu entorno, che, dale, ustedes saben, nosotros no tenemos ni idea de nada. Bueno, eso. Y los investigadores están jugando de verdad. Están divirtiéndose. Yo invito a la gente que se divierta, que se dejen de preocupar de esto. Es verdad. Diviértanse, jueguen. Claro. Que los investigadores están jugando en serio, se están divirtiendo. Extraño mucho a Emir. Si Emir ve esto, es muy divertido trabajar con él. Así que sí, me divertí mucho. Germán, ¿y cómo vas a interactuar en este mucho trabajo? ¿Cómo hiciste en las anteriores? ¿Con la gente? ¿Con el público? Sí. De pique ya, la gente que esté viendo, el año pasado pedí que me contaran anécdotas de los viajes. Ahora, si quieren en Instagram, contarme cosas raras que les hayan pasado en los trabajos, trabajos fuera de lo común que hayan tenido. No, pero pueden haber millones. Pa. Y cosas de los currículum. Me han mandado cosas de currículum que... Cosas que pone la gente muy graciosa. Gente que pone... Uno que mandó un currículum, así en software, que no tenía nada el currículum, el nombre, el teléfono, la dirección, y decía, soy tremendo programador. Que vos decís... Yo lo traigo, por lo menos. Yo lo traigo, le doy una computadora y le digo, mostrame. Porque si tenés esa fe, y después gente que pone cosas... Uno que a mí me divierte mucho, que me pasó a mí, yo trabajé como asistente del que recibía los currículum en una empresa, entonces yo hacía como un primer filtro y se los pasaba a él. Hermoso, hermoso. Había uno que tenía referencias personales, no laborales, referencias personales, el nombre de una mujer, un teléfono, la llamamos... La mamá. La mamá. Pero no sabíamos, no decía en ningún lado. La señora tiende... ¿Quién mejor que la papá para la hermana? Claro, pero el tema es que la llamamos... Hola, ¿qué tal? Sí, lo llamamos por fulano. Bueno, ¿qué hizo ahora? Nos dice... ¡Ay, no! ¡No! ¡Avisale a tu madre! Claro, claro. Si vas a poner a tu madre en las referencias del currículum, avísale a tu madre, que capaz que la llaman... ¿Qué hizo? Que se ponga en plan, ¡Ay, que si es la mejor persona del mundo! De todo, gente que pone cosas así... Yo puse una foto, haciéndole una nota al expresidente Valle, en un desfile, nada que ver, yo trabajaba en rama de verano, pero le hice una nota para... Solamente le dije a una amiga, sacame una foto, y esa foto la puse en el currículum para mandar a Tren Ocho. Listo, claro. Ahí tiene un sentido. Y ahí está. Y pasó que alguien dijo, ¿Quién es esa chiquina que está entrevistando a Jorge Valle? Y sí. El tema es que hay gente que te pone, por ejemplo, en aficiones personales, así, tipo hobbies, hay gente que te pone tocar la guitarra, o decís, bueno, estaba por la sabiduría. Pero hubo uno, que no me iba a olvidar nunca más, que puso, criar arañas. ¡Ah, y tal! Criar arañas. Que fue como... A mí me daba mucho más miedo la primera parte de la frase, además, porque me gustan las arañas, el último amigo pan de Spiderman, pero criar, ¿qué significa que te gusta criar arañas? ¿Qué hay en tu casa? La rata, la cabecita. ¿Qué vas a traer de comer los viernes? ¿Viste que es una cosa...? No, y además el estrés que genera, ¿no? Porque además van cambiando la forma de cómo presentar un currículum. Totalmente. ¿No? Año a año. Y bueno, de eso vamos a hablar, de las entrevistas de trabajo que también son... Ah, bien, otra. Qué momento. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Cómo se ve uno en una entrevista? ¿Cómo van los nervios? ¿Los nervios? ¿Cómo ir vestido? ¿Cómo presentarse? ¿Qué decir que no? ¿Qué no decir? ¿Por qué querés este trabajo? ¿Y por qué tengo que pagar la UTA? ¿Por qué tengo que pagar la UTA? Básicamente, claro. No, y después lo que uno piensa del trabajo y lo que termina siendo este trabajo. Bueno, eso. Y una cosa que es muy importante, que yo sé que cualquiera de los que estamos acá, los camarógrafos, la gente que trabaja en producción, nosotros, todo el mundo, vos podés tener el trabajo que tengas. Podés ser Messi. Yo estoy seguro que Messi hay algún día que no tiene ganas de ir a jugar al fútbol, que tiene ganas de quedarse viendo la serie de Fito en la casa, comiendo helado, tapado con una frazada. Porque hay como una idealización a veces del trabajo de qué divino trabajar haciendo comediante, trabajar todo el día. Igual cuando te gusta lo que haces. Cuando te gusta lo que haces, lo que pasa es que, claro, cuando no te gusta, es una tortura que hay un tema con eso todos los días. Pero aún cuando te gusta y cuando tenés el mejor laburo del mundo, hay un mexicano, que lo hablo en el show, hay un mexicano que su trabajo es ver series de Netflix y decirle a Netflix esta sí, esta no. Ese es su trabajo. Ese tipo igual debe haber un día en el que no debe tener ganas. Debe estar cansado. No quiere ver ninguna película, quiere salir al parque. La etimología de la palabra trabajo, que esto yo no lo sabía hasta ahora que lo empezamos a investigar para el show. Trabajo viene una palabra que es tripalium, que el tripalium es como un tridente que se usa para inmovilizar una vaca, un burro y ponerle las cerraduras. Y tripalium viene de tripaliare, que es torturar con el tripalium. Ese es el origen de la palabra trabajar. Horrible. Es horrible. Es panjo. Hay gente que estaba en este momento mirando y diciendo sí. Yo siento que me torturan con un palo todos los días de mañana. Germán, contanos dónde vas a estar presentándote y los tickets donde se pueden comprar. Undermovie es el tercer unipersonal que estrenó en Undermovie. Bien. Viernes 4 de agosto a las 9 de la noche las entradas se pueden comprar en la página de Muvie, se pueden comprar en la boletería en persona, que nosotros no porque todavía estábamos con la pandemia y todas esas cosas. Ahora se puede ir ahí y comprar la entrada en persona. ¿Cuál es la web? Un toque. En la web es un toque. Muy fácil. Ya están a la venta, ya hay bastantes entradas vendidas. Y una cosa que es muy importante que yo no quería dejar de agradecer. El año pasado vine con Pasajero en Tránsito y muchísima gente que ve el programa me fue a ver porque me vio charlando acá. Me lo dijeron cuando terminó el show. Pero además yo nombré unas señoras que lograron que el barco que venía de Buenos Aires nos trajera al Caucho Inferno. Y fueron todas a verme. Ah, qué claro. Entonces quiero agradecerles desde acá porque no sé cómo contactarlas. Sé que ven el programa. Entonces agradecerles y a toda la gente y que vayan de vuelta. Van a ver un espectáculo totalmente nuevo. La gente que fue el año pasado, esto es todo nuevo y se van a divertir mucho, se los aseguro. Y gracias por la invitación. No, por favor. Me encanta venir acá. Muchas gracias. Un placer.